Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre estética. Hoy vamos a estar hablando sobre un tratamiento de adiposidad localizada. Se llama Fofatidil Colina. Si no sabes qué es o si no recordás qué es la adiposidad localizada, te voy a dejar por acá el link del video que explico eso. Al final del video te voy a dejar un tratamiento de Fofatidil Colina realizado por mí para que te des una idea de más o menos de qué se trata la sesión. Clásicamente, las zonas más tratadas son abdomen, flancos, silla de montar, la bananita subluje de ese pliegue que se forma debajo del glúteo que parece que no se va a ir jamás. Bueno, ese también se trabaja con este tratamiento, la cara interna de las rodillas, otra bananita que se forma como muy cerca del corpiño, abajo del corpiño, eso también se puede tratar con Fofatidil Colina. Bueno, cualquier zona localizada que vos tengas, aunque no sea de las más habituales, se podría eventualmente trabajar con este tratamiento obviamente previa evaluación médica. Este es un tratamiento que a mí me encanta, me hace quedar súper bien y la única forma que no funcione es si no te cuidás. Recordamos lo del video de grasa generalizada y grasa localizada. Si después de la sesión comes bien y haces ejercicio no vas a tener ningún problema, pero como todo, venís a la sesión, rompemos grasa, volvés a tu casa y generás nueva grasa, no vas a saber nunca qué grasa rompiste y cuál es la grasa nueva. Y al cambio de talla va a ser el mismo, no vas a notar diferencia. Entonces, sacando la parte que no te cuidás, si te cuidás es un tratamiento válido. Bueno, ¿cómo es que funciona esta droga? O sea, yo siempre digo fosfatidil colina, pero la verdad es que yo la droga que utilizo es fosfatidil colina con desoxicolato de sodio. ¿Por qué no lo digo siempre así? Simplemente porque fosfatidil colina es lo suficientemente larga como estar con desoxicolato de sodio. Si fuera solo, o sea, es un tema para achicar las palabras. Ahora lo que vamos a hablar es de la célula grasa. La diaposito es una célula cuya principal función es la de almacenar lípidos. En su mayoría, triglicéridos. Entonces, el fin último de la utilización de la fosfatidil colina para romper grasa sería romper este triglicérido. La ruptura de este triglicérido nos va a dar tres ácidos grasos y un glicerol. Acá te estoy mostrando un tratamiento hecho por mí en el consultorio para que básicamente te hagas una idea de qué se trata, ¿no? Se siente apenas cuando ingresa la aguja porque el plano que estamos trabajando tiene escasa sensibilidad. Realmente, en el momento del tratamiento molesta muy poco. Es un tratamiento muy rápido. Acá estoy haciendo la zona abdominal. Va a depender, obviamente, de la cantidad de zonas que quieras trabajar, pero, como verás, si bien está acelerado en el vídeo, es una técnica rápida. Y ahora vamos a recordar esas dos cosas que se dicen en todos los tratamientos lipolíticos que son las de tomar agua y hacer ejercicio. Pensando la ruptura de esta molécula, lo que te puedo decir es que el glicerol se vuelve por la vía renal y si tomas agua es mejor. Y los ácidos grasos que, como te dije, se van a dirigir al hígado para ser eliminados, puede ser que su trayecto sea consumido por un tejido que principalmente utiliza los ácidos grasos como un medio de obtención de energía. Este tejido es el músculo. Entonces, no solo te sirve el ejercicio físico para no generar nueva grasa, sino que destruye la grasa liberada luego del tratamiento. Ahora, luego de la sesión, no solo hacer ejercicio y tomar agua, que es lo que ya vimos, sino que yo te diría, y esto es algo personal, usa una compresión en la zona a la que apriete tres días. ¿Y esto por qué es? Suponiendo que te haces el abdomen, sería la típica faja abdominal, no la de mioprens, sino la de la que tiene en su composición algodón como la que se usa después del parto. ¿Y esto por qué? No solo que a mí me parece que se distribuye mejor la droga en el tejido, sino que lo que va a ocurrir es que va a mejor dar la tolerancia del tratamiento. Es un tratamiento que es molesto. La primera vez molesta un poco más que la siguiente, porque es algo nuevo, no sabes con qué esperarte. Después, si bien molesto también, ya estás acostumbrado y nada, pasa. O sea, sentís que está el producto, pero pasa. Es un tratamiento que se hace un montón, así que si tu consideración sería hacerlo o no por el dolor, todos por el dolor vuelven. Nadie deja de hacer este tratamiento porque le duele mucho. Esto fue todo lo que tenía para contarte hoy sobre el tratamiento de la fosfatil colina. Es un video cuya finalidad es informar a las personas. Es un video que no te va a servir para hacerlo. Y en esto quiero hacer un poco de hincapié porque no voy a responder ninguna pregunta que tenga que ver en la forma de realización. No voy a responder preguntas ni qué droga uso, ni cuánto, ni qué porcentaje, ni dónde la pongo, ni nada. Porque la idea es que alguien que esté dudando o sea, hacérselo o no, o que realmente se lo está haciendo y no tiene idea de que se está haciendo, que sepa. Es para informar a los pacientes antes, durante o después del tratamiento, pero no es para que lo puedas realizar. No es para que alguien que quiera hacerlo pueda obtener información. Como dije en otros videos, el tratamiento de la fosfatil colina, como es inyectable, en la Argentina es únicamente de aplicación médica. Y yo no ando comentándole a la gente que lo hace que no lo puedo hacer en los videos ni nada que ver. Cada uno sabe lo que hace. Es un delito penal y la justicia será cargo del que lo hace. Yo no. Pero para que sepan. Y esto obviamente lo pongo en un video porque ya me pasó. En Instagram me mandan mensajes de centro de estética preguntándome cómo hago los tratamientos y yo entro en esas páginas y lo hacen. O sea, lo venden hace un montón y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Ya acá aclaro que no voy a responder nada para que lo puedan hacer. Es un video simplemente para informar. Muchas gracias por acompañarme. Espero tu like si te gustó, tu suscripción, si querés ver nuevos videos. Y lo que te sugiero es que pongas la campanita porque ya no es que tengo un día particular donde pongo los videos. Los voy poniendo a medida que puedo. Espero tus comentarios y nos vemos en la próxima explicación.